A la ley, a la ley, a la ley, a la ley, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Canto con gozo y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que tiene a Dios Canto con gozo y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que tiene a Dios Porque me dio la vida y el gozo Canto con gozo y alabo a mi Cristo Rompió las cadenas que me ataban Canto con gozo y alabo a mi Cristo Y me hizo un gran adorador Canto con gozo y alabo a mi Cristo Canto con gozo y alabo a mi Cristo Para que cierras el Espíritu de Dios Canto con gozo y alabo a mi Cristo Y déjalo, déjalo que se mueva Dentro de tu corazón, de tu corazón Si tuvieras fe Vamos a ir a que la cante ¿Dónde está el fuego de Dios? Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías Alta montaña Muévete Muévete Tú le dirías Alta montaña Muévete Muévete Y esa montaña se moverá Y Dios te ayudará Y si tú lo creas contigo estará Y tu vida transformará Y tu vida transformará El Espíritu Santo se está moviendo Y ya no sé que tú lo estás sintiendo Solo levanta tu mano y sigue recibiendo Estás cayendo Eso es como lo que queda Que se caiga en completo Estás cayendo Que caiga por aquí ¿Cómo? Que caiga por allá Y el ropa lo vivo Y el ropa lo muerto Estás cayendo Tú sigues adorando Que sigues fluyendo Estás cayendo En la presencia de Dios ¿Qué te estoy diciendo? Estás cayendo Dame un grito de jubino Si lo estás sintiendo Vamos el que grite Quien se grite Vamos arriba Ella está cayendo En la presencia de Dios Vamos Dímelo 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 Cae, cae, cae Déjalo caer El Espíritu de Dios Que quiere caer aquí Cae, cae, cae Déjalo caer El Espíritu de Dios Que quiere caer aquí Y esta obra es de Dios Nadie lo puede impedir Y si los demonios Entran fuera Se tienen que ir Esta obra es de Dios Nadie lo puede impedir Y si los demonios Entran fuera Se tienen que ir Fuera Tienen que ir No los dejes aquí En el nombre de Jesús Fuera de aquí Tú tienes poder Tienes autoridad Baila Entendí al diablo Y verá cómo se va Baila Fuera de tu vida Fuera de tu casa Fuera de tu familia Él aquí lo mata Ya fue vencido Vencido por Jesús Baila Sácalo pa' fuera Sácalo pa' fuera Sácalo pa' fuera Mira de cualquier manera Sácalo pa' fuera Sácalo pa' fuera Sácalo pa' fuera Y por ahí está la puerta Sácalo pa' fuera Luchando Jacob Con el ángel de Jehová Mira que luchando Jacob Con el ángel de Jehová Y en tu lucha le decía Que en tu lucha le decía Mira que en tu lucha le decía Mira si no me bendices no te va Que cosita buena, cosita buena de Jehová Eh, mi bendición es mía Que si no me bendices Mira si no me bendices Oye si no me bendices Eh, oye cosita buena que viene de tapar Si no me bendices Que no te voy a soltar Que no te voy a soltar jamás Mira si no me bendices Ay si no me bendices Que si no me bendices Ay si no me bendices Que si no me bendices No te suelto Oye si no me bendices Que no te suelto Si no me bendices Que no te vas